Es probable que la legislatura tucumana se sione en las próximas jornadas para tratar dos temas, la ampliación presupuestaria y un pedido de crédito por 20.000 millones de pesos. Bueno, en el caso de lo que significa el crédito, el crédito está autorizado y avalado por la ley de presupuesto. El artículo 17 prevé la posibilidad de un crédito corto, de una suma hasta el 7,5% del presupuesto general, alrededor de los 800.000 millones de pesos, el presupuesto general aprobado, ¿no es cierto?, hasta el presente, y que puede surgir con garantía de coparticipación. Esto no necesita justificación, lo necesita ante la Cámara, no necesita ninguna otra documentación, más que dar conocimiento, pero que la ley de presupuesto ya lo ha habilitado dentro de su articulado. Ahora, ¿tan mal está la provincia que está necesitando tomar un crédito? Estimo que la provincia de Tucumán ha tenido un año electoral, me parece que ahí se han planteado muchos recursos, lo que tenemos, estos aportes no reintegrables a municipios de miles de millones de pesos, en definitiva es un nivel de gasto que no tengo duda, una de las razones es el incremento de presupuesto que nosotros vamos a tener para habilitar la cuenta de personal en los próximos días, esto es inminente porque si no, no se va a poder pagar un sueldo en la provincia de Tucumán, pero el nivel de gasto de Tucumán de este año ha sido muy grande.